Continuando con nuestro programa, ahora te comento que en Monaco Calzados acaban de llegar muchas novedades y ellos también tienen una promoción para ofrecerte que es la del 2x3 hay un día en la semana en la que podes pasar por Monaco Calzados, Monaco Athletic y podes elegir los calzados que mas te gusten, te llevas 3 y pagas solamente 2 ellos también aceptan todas las tarjetas de crédito débito, así que tenes un montón de opciones para facilitarte esa compra que tanto deseas y ahora continuando con nuestras fiestas, llega el turno de Fernanda les vamos a mostrar lo que fue esa super fiesta de 15 años que estuvieron realizando en Villa Lola junto a su familia, un montón de amigos que también estuvo participando en esa fiesta la plataforma 360 aumentando esa diversión durante toda la noche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dile que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me río 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 Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Y no me río 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 En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al cielo No me cega, no la celo Pero si te gusta tu río Celo Y decile Que te gustan los rochos como yo No giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Vos decile Pero hoy estás de suerte No se me va a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de pala ponerte Macho, quique, ser pequeño La presión se siente Chaniré Leaudambán Fara gente Leaudambán 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 Pre-pereré, pe-pereré, pe-pé, pe-pereré Pre-pereré no bosta de fumar o cigarro Pre-pereré no bebe dando saio de calro Pre-pereré no faiz almoño sem tramezinha Pre-pereré não come nada se invaria Pre-pereré, pe-pé-pe-pe Pre-pereré, pe-pé-pe-pe Pre-pereré, pe-pe-pe Pre-pereré, pe-pe-pe-pe No chocínico de índio ele fica nu En la sala del perro hay un combate Pereré es el más querido del Brasil Pereré solo quiere pular atrás del trío ¡Vá Pereré! ¡Vá Pereré! ¡Vá Pereré! ¡Pereré! 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 Pereré saía na capa do jornal No castigo e pelo carnaval Pereré não gosta de sorvete quente Pereré só pula carnaval ¡Vamos, gente! ¡Suscríbete al canal!